Mira los peces en plan locura extrema Mira, mira, mira Todo esto es coral Coral que está roto de cuando pasó el tsunami O sea, antes todo esto era un arrecife de coral precioso Y ahora está pues jodido Por culpa del tsunami Así que así va el área Pero aún así es bonito Este es un camino que lleva en plan dentro de la jungla Por cierto, tiene una pinta muy distinta Aquí hay una de una tribu En plan con los pechillos Es coña Vale Baño O snack bar Árboles pulpo Y aquí un túnel en plan Túnel mortal Aquí hay I just want to sniff it Quiero chequear aquí La verdad es que Es un poco Un poco jungla no En plan jungla de cristal La jungla En la jungla te atacan Te atacan bestias Diferentes monstruos del espacio Ahí hay una señal Evacuación de tsunami Ruta de evacuación Imagínate cuando fue el tsunami La arena es súper blanca Súper blanca Mira, esta zona antes Esto era agua ¿Veis? Aquí está todo el coral Colal El coral Que arrastra el tsunami Todo esto son piezas de coral Todo O sea que esto antes Estaba sumergido La marea está súper baja ¿Veis ese huequecillo? Puede ir hasta la línea de arriba Y está en la de abajo Hace dos años aquí Podías saltar De las rocas Pero ahora ni de coña Porque mueres Pero a lo mejor Hace dos años Había como unos Tres o Cuatro metros más de agua ¿Y esta cueva del infierno sideral? Guau Criatura Dios, qué lindo It looks like a robot, ¿verdad? Uy, pequeño Watch his little eye Pequeño Pero cómo eres tan lindo Pequeña criatura Guau Pero, 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 pero Pero qué lindo Joder Pues esta era la isla Ahora hay mucha gente Acabo de ver a Alison Que casi Casi es atropellada Por un barco Por una de las barcas Está por el otro lado El agua está súper caliente Súper caliente Ali, ¿estás bien? Casi os atropella la barca Nos vamos porque nos están esperando En la barca En la barca Ahora supuestamente Vamos a ir a Bucear Bueno, snorkeling ¿Qué tal la playa? Hacete bien ¿Sí? Estupendo ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¿Habéis visto todo el coral roto? Todo eso es el surami. El tsunami arrasó toda esta zona. Por eso ahora tiene una pinta distinta. Vale, me estoy ahogando. Tengo que volver al barco. Está tomando bolsaco. Ahí están haciendo saltos. Hay un salto de 15 metros y otro de 5 metros. ¡Gracias! 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 Esto es increíble. Y ahora no hace sol porque... bueno, no hace sol. Aquí ya está en plan sombra. Pero es súper, súper bonito. Porque el agua es súper clara. ¿Y hay pescadillas? No sé, no veo. No sé, no veo. ¡Gracias! 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 Todo esto, supongo que cuando sube la marea, todo esto está sumergido hasta aquí. O no, no sé, yo creo que sí. Sí, seguro. Porque hay un montón de, en plan, cosas marinas enganchadas en las rocas por ahí. El agua es súper clara, súper bonito. Y también como la arena es tan blanca... Aquí hay unos intentando rescatar un barco que se ha hundido. ¡Sí! ¿En serio? Oh, sorry. Se ha hundido por completo. Lo están intentando sacar. Ya hemos terminado el mini viaje de hoy. Aquí todo el mundo bajándose de los barcos. Esta es la zona... Esto es uno de los hoteles molones. Y aquí está lleno de restaurantes, en plan, pues, para... Gente más mayor. Acabamos de pasar por la zona de fiesta y era lo peor. Y aquí hay, pues, de todo un poco. Dios, me acabo de arder en llamas. Un pequeño templo precioso, así, para orar. Un pez espada que mide 800 metros. Almejas, pinchos, morunos, todo tipo de ser marino. Un pez espada que no es tan corto. Una de las verdades. Una de las verdades. Un poco. Un poco. Una de las verdades. Un poco. Un poco más. ¿Qué? Los hoteles, obviamente, todo es para turistas, cien por cien. No hay... No parece que estás en plan en Tailandia, en otro país, en otra cultura, no. Son todo extranjeros, turistas, bueno extranjeros, como yo, turistas y de fiesta. Vamos a encontrar un restaurante tranquilo, en plan, se ve oscuro en la cámara, pero está súper bonito. Y nos han puesto 50 ventiladores, en plan, uno, dos, tres, cuatro. Y vamos a cenar, no sé, el menú es precioso, en plan, vamos a comer algo y luego no sé qué haremos. Vamos a cenar, vamos a cenar, vamos a cenar, vamos a cenar, vamos a cenar y estamos tan cansadas de todo el día por ahí, en plan acuático, que nos vamos a ir a dormir, porque mañana temprano nos vamos a coger el ferry de vuelta, porque ya el lunes trabajo. Menos mal que hemos encontrado un sitio tranquilo para cenar. No se ve nada, ¿verdad? Estoy ahí hablando, en plan, y no me veis la jeta. Bueno, pues eso, tengo la barrilla que me va a explotar. Bien. Aquí es donde nos quedamos esta noche. Dios, qué sueño. Me vuelvo por las calles. Por las calles. Me encuentro súper cansada, pero una cosa que nunca jamás me ha pasado. De que me duermo, me duermo, mira, y ya está. No, pero no sé, estoy súper cansadísima. De todo, no sé. Será de toda la actividad de hoy. Ah, ya sé lo que es. Joder, ayer el monstruo nocturno. El monstruo nocturno. No he dormido nada, o sea, que he dormido cuatro horas y así alternadas. Porque me estaba cagando encima del miedo extremo que tenía. Os lo juro que tenía un miedo. Es que no es normal, ¿eh? Unos ruidos. Mirad. Que luego sería algún lagarto o alguna cosa rara. Yo qué sé, cualquier tontería. Pero me cagué viva. ¿Qué haces? I'm telling you about the monster at night. Así que creo que entre eso. Que nos hemos levantado a las siete para coger el barco. Que luego hemos estado 20.000 años buscando un hotel. Luego nos hemos ido a todo el tour. Pues ya está. Espero que aquí no haya monstruo nocturno. No lo creo. Con mucha gente borracha, perdida, llegando de fiesta. Pero bueno, sonidos inofensivos. ¡Suscríbete! 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 que era un minivan de vuelta extranjero y nos han vendido un ticket y han puesto personas de más, entonces nos hemos tenido que sentar aquí delante. Típico, típico. Típico, típico.